Están todos pidiendo drinks con Nutella. Les voy a contar que este drink es casi una Nutella líquida, solo que bautizar. Antes de empezar el drink, pensé en la decoración. ¿Qué voy a hacer? Agarro este chocolate y lo coloco en un pote, para luego derretirlo rápidamente en el microondas. Lo junto todo para colocarlo en esta bolsita Ziploc. Le cortamos la punta y ahí está. Voy a armar ahora la decoración. Y voy a hacer algunos más por si necesito más adelante. Dejo la decoración en la heladera. Voy por mi copa coupé, que va a quedar bien chic. La coloco en el congelador para dejarla bien helada. Vamos por los ingredientes. Así que voy por la Nutella, claro. Voy por el licor frangélico. Si no lo tuvieras, no hay problema. Puedes hacer la receta, que también va a quedar deliciosa. Voy por el vodka, en este caso por el ruso Stoliznaya. Pero puedes hacerlo con el vodka de tu preferencia. También voy por la crema de leche y deja agarro la coctelera, que vamos a agitarlo todo. Abrimos y comenzamos colocándole 3 cucharas de Nutella. Le colocamos una dosis de vodka, prácticamente 50 ml. Ahora viene el secreto, el frangélico. Es un licor de avellana que tiene un sabor muy parecido al de Nutella. Así que voy a realzar el sabor y va a quedar perfecta. Colócale un tercio de licor de frangélico. Pero como dije, si no lo tienes, no hay problema, mi hermano. Hazlo todo sin este licor, que el sabor es sensacional. Ahora le colocamos una dosis de crema de leche y vamos a hacer un dry shake. Vamos a batirlo antes de colocarle el hielo, para que la Nutella se derrita bien. Porque si no, con el hielo todo va a ser más lento. Ahora le voy a colocar algunos cubos de hielo, para luego agitar muy bien. Y ya está listo. Ahora busco la copa helada que dejé en el congelador. Y miren que maravilla, le vamos a hacer ahora un doble colado y queda sensacional. Vamos a buscar nuestra decoración. Voy a elegir este cuadradito, lo coloco en el borde, presionamos un poco y ahí está mis amigos. Quedó muy chic, el drink de Nutella, la Nutelita. Vamos a probarlo. Nutella líquida, quedó perfecta. Puedes apostar que te va a encantar. Háganlo chicos, sáquenle una foto, etiqueta arroba drinkeros al, con el nombre del drink, la Nutelita. Que los subimos a nuestras historias.